Tú y yo, vamos a ser amigos Vamos a ser amigos Y las cosas del pasado se quedan aquí No quiero que las cosas sean así 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 Cuando me juraste que me íbos en mal Y tus sentimientos no querían cambiar Me sentí, me sentí Y insegura y en el help del guiartil Nada más para saber que no hay un círculo